Ahora nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La violencia ha escalado en Nicaragua. Durante los últimos días, 30 personas más fueron asesinadas desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindó su reporte. El número de heridos sobrepasa los mil y la represión continúa. El ataque a la marcha de las Madres de Abril provocó 19 muertes y puso en peligro la vida de niños, ancianos y personas en silla de ruedas que acompañaban a las madres. El hijo de un policía en servicio activo y otro de un empleado del Poder Judicial fueron asesinados. El nuevo diario reportó que el número de tranques se mantiene a lo largo del territorio nacional. Masaya está totalmente bloqueada. El sábado fallecieron dos personas. Una de ellas, el adolescente Junior Gaitán, suplicó por su vida y no fue escuchado. Yermo, la cobertura en general de los medios de comunicación confidencial, la prensa, esta noche, esta semana, el nuevo diario, 100% noticias, incluso el Canal 10, se ha centrado absolutamente en la violencia que se ha desatado desde el Estado contra una población indefensa que es Masaya. La respuesta de los pobladores de Masaya ha sido crear estas trincheras para protegerse de la embestida de la hueste de Ortega. Hubo 5 o 6 muertos el fin de semana, incluyendo un muchacho de 15 años. Hay estupor en la sociedad nicaragüense porque la sumatoria de muertos durante toda la última semana, después del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya pasa a los 30. Entonces, en lo de Masaya, vos das un seguimiento a través de los medios y de las redes, te encontrás que hay un espíritu de rebeldía, hay una firmeza y que han conjugado distintas formas para repeler las agresiones. Una de ellas es, primero crearon brigadas para evitar los saqueos. Ya viste cómo el saqueo dirigido terminó de una u otra forma obligando a los bancos, a cuatro bancos que estaban en Masaya, a cerrar sus actividades. Las fotos de los comercios, vos ves que hay una desolación absoluta. Y lo que transmiten los medios es que en Masaya lo que hay es una batalla campal. Es decir, Masaya, una vez más, es quien, como dicen los quienes acuerpan a los Masaya, simboliza otra vez la rebeldía nicaragüense. Ahora, el hecho de que se estén atrincherando, lo que demuestra es que los de Masaya, lejos de estar intimidados, van a seguir luchando, no sabemos por cuánto tiempo. Pero esto también pone en evidencia la necesidad de que el gobierno logre articular su discurso con acciones concretas para que cese la represión, que es el compromiso que adquirió no solo con los nicaragüenses, sino también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un paso urgente necesario para evitar esta mortandad que existe en el país. Y hay que hacer un llamado importante a las autoridades porque en estos hechos de violencia que están siendo cubiertos por los periodistas, por camarógrafos, redactores, fotógrafos, no hay garantía de seguridad para los periodistas. Y se tiene que recordar que es importante el trabajo que estos medios de comunicación están haciendo en el área y que la policía debería de garantizar la seguridad de ellos. Esa ha sido una insistencia de distintos sectores de la sociedad nicaragüense. Nosotros, de manera reiterada, a través del observatorio, hemos hecho ese tipo de llamamientos. Ojalá haya quienes escuchen y actúen en consonancia con las solicitudes que hacen los mismos medios de comunicación. porque vos ves que hay llamados de distintos medios para que se evite agredir a los periodistas cuya función en Nicaragua cada día está resultando más riesgosa. Más riesgosa en el sentido de que a través de las redes vos ves que quienes publican una serie de informaciones pueden escudarse en el anonimato. Los periodistas andan a pecho descubierto tratando de llevar la noticia día a día que es la que reclama la sociedad nicaragüense y por cumplir con esa tarea, con esa función, yo creo que la respuesta no puede ser nunca la agresión. De tal forma que las autoridades sí ya están sabidas de estos llamamientos. Igualmente se espera que actúe en correspondencia con lo que se le está solicitando. Que se evite agresiones a la prensa nacional y a la prensa internacional. El otro punto es que a pesar de la importancia que están jugando las redes sociales como una forma de denuncia de la población cuando hay estos enfrentamientos, cuando hay ataques también de oficiales antidisturbios o de la hueste del presidente Ortega o de grupos parapoliciales, la gente graba y termina haciendo esas grabaciones pruebas para una futura investigación de lo que ha ocurrido en Nicaragua. Sin embargo es importante esclarecer que ese trabajo de las redes sociales no viene a reemplazar el trabajo del periodismo independiente y el periodismo profesional que tiene que constatar los hechos para crear un reporte veraz de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo en Nicaragua. Aquí creo yo sí que hay y tenemos que ver que hay sinergia. Algunos medios de comunicación en su agenda han tomado informaciones de lo que está ocurriendo en las redes. Entonces aquí hay reforzamientos entre lo que dicen los medios de comunicación y lo que dicen las redes. Lo que vos señalabas es lo fundamental, la necesidad de contrastar, la necesidad de verificar a la que están obligados por no solo los mandamientos éticos en el ejercicio de la profesión, sino porque eso es lo que genera credibilidad para los medios de comunicación. Entonces tenemos que darnos cuenta, sin embargo, que las redes también están haciendo una función muy importante en la medida que están replicando las informaciones que aparecen en los medios. Vos te encontrás en las redes sociales que los Twitter, los retuiteos están difundidos a través de las redes. Muchas de las piezas informativas de Confidencial, de la prensa y del Nuevo Diario igualmente son replicadas. Yo creo que en este momento, Carlos, la frontera entre lo que está pasando o lo que transmiten en las redes y lo que transmiten los medios quedan desdibujadas con la particularidad que los periodistas no pueden, bajo ninguna circunstancia, volver a violentar esos principios de apego a la realidad de los acontecimientos. Lo digo porque además hay mucha desinformación en las redes sociales y la gente termina creando un sentimiento de caos y de angustia porque hay noticias falsas que son creadas de varios puntos, incluyendo el mismo gobierno. Sí, hay mucha, mucha información falsa. Lo que hay es una disputa precisamente por ver quién en las redes asienta su punto de vista más allá de estas actividades un poco fuera de lo normal de querer generar estados anímicos a través de la transmisión o difusión de informaciones falsas. Entonces, muchas de estas informaciones, sin embargo, han sido desmontadas por las mismas personas que están en las redes. Es decir, aquí pretender, creo yo, en una situación como la que vive el país que las redes no se hagan cargo de determinados temas va a ser difícil. Lo que sí yo creo es que quienes están a favor de esta lucha que libra la ciudadanía nicaragüense deben evitar incurrir en ese tipo de práctica que al final vemos nosotros que redunda en contra de quienes transmiten a través de las redes esta falacia. Ahora, hemos ido desde el 18 de abril de horror en horror en Nicaragua. El país vivió uno de los momentos más violentos y sangrientos de su historia reciente, el 30 de mayo, cuando hubo esta gigantesca marcha de las madres para homenajear a las madres de los caídos durante la represión de abril y de mayo. ¿Cuál es la posición desde el observatorio de esta respuesta violenta del gobierno a una marcha absolutamente pacífica? La que hemos nosotros contactado es que hay dos casos específicos de dos jóvenes que murieron como resultado de estas agresiones, donde uno es hijo de un policía y otro de un servidor del poder judicial. Y lo que dice la madre del joven o la esposa del policía es que fueron francotiradores directamente los que cegaron la vida de sus hijos. Lo que supone es que la gente que fue ahí y las críticas que han hecho, y ahí están en los medios de comunicación, están transmitidos a través de las redes, desde la televisión, es que jamás pensaron que después de dos marchas pacíficas, una donde iban niños, donde iban ancianos, donde iba gente en silla de ruedas, iba a terminar con esa mortandad que ocurrió al finalizar la marcha. Si la pretensión era sembrar el terror, tuvo un efecto bumerán, porque lo que hizo fue que la ciudadanía cerrara fila y generara indignación, y eso lo que vos ves es que los medios, al estarla transmitiendo, esa cadena de solidaridad se ha extendido, porque ya hay otros sectores de la sociedad nicaragüense que comienzan a manifestarse. Es decir, sectores que tradicionalmente, o mejor dicho, sectores que a lo largo de estos días habían permanecido atrás, vos ves que ahora se están manifestando a favor de las demandas que hacen los jóvenes y los sectores populares que encabezan estas manifestaciones. Ese día, y hay que condenarlo, fue atacada a la sede de la redacción de 100% Noticias, un medio de comunicación que ya había sido censurado por órdenes de Telcor durante el inicio de la crisis en abril, y que ha estado constantemente asediado y amenazado. Ese día llegaron huestas del Frente Sandinista, las turbas, a atacarlos con piedras y morteros. Es una de las cosas que hay que prevenir, y nosotros insistimos desde el observatorio que esta norma debe aplicarse por igual. Es decir, ningún periodista de cualquier medio de comunicación, cualquier medio de comunicación, cualquiera que sea su posición política y ideológica, no puede ser agredido. También se agredió las instalaciones de la radio ya, por el gobierno. Ahí vos te encontrás que ese tipo de acciones lo que hacen es que alguna gente se envalentone y en vez de razonar, lo que hacen es exacerbarse los ánimos y agredir a las instalaciones de los medios de comunicación. Entonces, sí, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que reiterar, que insistir, es que ya no debe continuar agrediéndose a los medios de comunicación. Dichosamente, del 30 a esta parte no ha habido ese tipo de agresión. Esperamos que se convierta en norma, porque también esa noche Radio Darío fue objeto de agresiones. Por séptima vez, hubo declaraciones del director de la Radio Darío, Aníbal Toruño, de que a través de los ataques le habían sustraído parte de los equipos de transmisión, por lo que la emisora tuvo que salir del aire. Entonces, esas agresiones contra la prensa, que las registró también Edison Lanza cuando vino a Nicaragua, y que están en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandando el cese de las represiones contra los medios de comunicación, contra los periodistas, debería la ciudadanía nicaragüense asumirla de manera general como propia. Es decir, no solo el gobierno, no solo los distintos bandos, sino también la ciudadanía en general, que es la que está demandando noticias e informaciones minuto a minuto, deberían ser los primeros y los más celosos guardianes del respeto que tienen que tener los periodistas, que es un respeto precisamente para el ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias Guillermo por estar con nosotros aquí en el programa. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!